Dile que se vaya despacio, güey. Dale, dale, dale. Dale. ¡Qué disco! Ese, güey. ¡Qué hermoso caballito, güey! Tengo una bomba, sube. ¡Ay, no, esto no! ¡Me gustas! ¡Ay, no! ¡Me gustas! ¡Es como la patrulla! vayan en el auto atrás tío no 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 ¡Aaah! 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 Dale agua. Me voy caminando. ¿Lo vienes? ¿Lo vienes? ¿ nikmás? resser je 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 ¿Qué pasa? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ánimo, ánimo, ánimo Ánimo, ánimo Vienes estudiando, Di Se checa en las motitos Me la iba a traer pues pero Sale muy cara la gas Unos 200 km Unos 200 km Unos 200 km Mira la ardilla Apenas está subiendo el agua Aquí está y acá se sube Por aquel lado Y ahí va En la punta Vienes estudiando Vienes estudiando Gente, en el traje Vienes estudiando Por aquel lado Vienes estudiando Vienes estudiando Gracias por ver el video 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 Venga Gracias por ver el video Venga venga ya falta poco